Viva el Betty Que viva el Betty bueno es el grito de hermandad Betty Los veticos gritamos que viva el Betty Río de mi Sevilla novia del Betty Betty, Betty campeón Colores verde y blanco para un equipo Que es de primera En un glorioso estadio que es el Benito Villamarín Verde y blanco mi Betty Blanca y verde su bandera Como la de la tierra que cruza el Guadalquivir Betty Los veticos gritamos que viva el Betty Río de mi Sevilla novia del Betty Betty, Betty, Betty Hoy veticos gritamos que viva el Betty Río de mi Sevilla novia del Betty Betty, Betty campeón Betty campeón Betty, Betty Piñón Betty Lamar Betty Gracias por ver el video